Yo no pude ir a la escuela todos los días, que a veces en verdad me convenía otra cosa porque, nada, se te complica, se te complica cuando no tenés bien hecho el circuito, ¿no? Y otra, mirá, yo de mentalidad, a lo que va Cristina, yo te comento que la netbook del gobierno yo no la tuve en la escuela. Yo no me acuerdo si fue que la cambié por un celular o vendí el celo y me compré la netbook, pero un negocio así fue. Ah, o sea, no estaba en el cole. ¿Un choreo? ¿Un choreo? ¿Un choreo? No, ¿cómo va a chorear? No, qué sé yo, capaz que alguien te la ve, alguien que la choreo, no sé, yo, o sea, tomálo, pero pará, 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 bien, bien, elegante, escúchame. Si no la tuviste en el colegio, ¿de dónde la sacaste? ¿Quién te la dio? Yo te estoy diciendo que la compré con lo que yo tuve. No me acuerdo si era que la cambié por mi celular o vendí el celo y la compré, pero, escuchá, en mi mentalidad... Lo que no te la dio Cristina, entonces lo que digo es, ¿por qué Cristina o un político te ponen como ejemplo de una cosa que ellos no te dieron? ¿Entendés lo que te quiero decir, elegante? No, sí, sí, te entiendo. La compu la conseguiste vos, ¿no? ¿Te la dieron ellos? Por eso digo, qué fácil es decir, yo le di la compu. ¿Te la conseguiste vos, flaco, porque vos querías hacer música, con tu estilo, con lo que se te contaba, se te daba la gana contar, ¿entendés? ¿Te sentís usado? Claro. No, no, no me siento usado porque ella lo que dijo es el logro que yo tuve. Quizás sí, lo que podría corregir es que no hay que recibir cosas así porque sí. Si la gente que me vendió la computadora a mí es porque no le dio uso. Y a mí me gustaría que la persona que haya recibido eso en verdad la use, ¿o no? A vos te usaron ayer... Te usaron ayer...